En varios puntos de la zona carretera de Silao comenzaron a aparecer bardas que tienen plasmada la leyenda apartada y que servirán como espacio para la propaganda que de manera anticipada comenzaron a realizar aspirantes a cargos de elección popular a nivel estatal y federal. Se trata de puntos estratégicos como los kilómetros más cercanos al Aeropuerto Internacional de Guanajuato y a Puerto Interior, en la carretera federal 45, así como en el acceso de la ciudad de Guanajuato hacia el municipio de Silao. Desde lejos se observan inmuebles principalmente abandonados, con muros fondeados de blanco, con las leyendas Eslibia y Esclaudia sobrepuestas unas tras otras. Pero además llama la atención que las bardas en las que todavía se logra distinguir el logotipo del gobierno estatal, pues solían formar parte de la campaña oficial de logros y acciones, ahora están cubiertas de blanco y en letras mayúsculas rojas se deja ver la leyenda apartada. Se espera que en próximos días el entorno luzca como propiedad de quienes pretenden alcanzar algún cargo de elección popular y que instituciones políticas presenten denuncias al respecto. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.